Hoy quiero felicitar a todas las personas que hacen posible este Congreso Internacional de Investigaciones Materiales en nuestro país por mantener durante 30 años un compromiso genuino por promover la reflexión sobre temas trascendentales para el desarrollo del país, pero sobre todo por la divulgación de los conocimientos que aquí se vierten y hacen realidad el principio que nos guía de que el conocimiento y la ciencia deben ser accesibles de manera universal. A los 150 estudiantes que asisten con apoyo del CONACYT, créanme que seguimos trabajando sin descanso para que la ciencia sea un derecho pleno para todas y todos y ustedes son constancia de ello y además son nuestras y nuestros futuros investigadores y a ustedes nos debemos primero y antes que nada. Tengan la seguridad de que en el nuevo CONACYT siempre permanecerán las puertas abiertas para sumar esfuerzos en el fortalecimiento de las actividades vinculadas con la promoción y difusión y también divulgación de las humanidades, las ciencias y las tecnologías, así como para la innovación de las academias y sociedades científicas como las que respaldan este importantísimo evento internacional que en la actualidad se apoyan con decisión y también con convicción desde el nuevo CONACYT. Particularmente, este encuentro merece un especial reconocimiento por la inscripción y participación nada menos que de alrededor de 200 investigadoras que abordarán el contexto integral en el que las mujeres nos desarrollamos en el ámbito de la investigación científica, el cual está lleno de desafíos que necesitan una intervención urgente que sume los esfuerzos y las miradas de todas y todos para enfocar el avance de la ciencia desde luego con la guía siempre del conocimiento, pero también con su incidencia virtuosa a favor de la sociedad y siempre cuidando nuestro medio ambiente. En el CONACYT hemos logrado diversos cambios estructurales que nos permiten justamente ir en esta dirección y en particular siguiendo la línea argumentativa de las mujeres nos permiten ir cerrando brechas de género para seguir avanzando en la equidad, en la igualdad y en la generación de condiciones para erradicar la violencia en cualquier espacio de nuestra competencia y la exclusión de cualquier persona que tenga el interés y la capacidad de dedicarse a la investigación científica. Es indispensable que todas las tribunas sirvan para expresar el papel crucial de las mujeres en las ciencias y tecnologías y con ello contribuir a la transformación de la vida pública de nuestro país por lo que deseo y auguro que el trabajo que se realizará estos días en las 8 mesas programadas para discutir sobre las condiciones de igualdad, equidad y respeto a la labor de investigación de las mujeres será parte de acciones contundentes para seguir avanzando en este camino. Nunca más debe contarse la historia de este país sin las mujeres y en ello tienen mi mano, mis convicciones y mi esfuerzo diario. Enhorabuena por este encuentro, estoy segura que tendrá implicaciones científicas fundamentales y también de incidencia pertinente para todo el mundo y en particular para nuestro país. Estoy segura de que las conclusiones habrán de enriquecer el nuevo paradigma de la ciencia en México que pone hoy al centro de toda política nacional a las personas por lo que el conocimiento científico y el desarrollo de tecnologías son sinónimo de esperanza para enfrentar los retos de la fragilidad humana que deben sobreponerse ante todo. Muy buenas tardes y éxitos en este importante encuentro internacional.